Es indispensable continuar con las medidas sanitarias para detener el COVID-19. Quienes han pasado por esta enfermedad saben que es real, saben que se sufre. Así es que hoy le piden a la población que se mantiene incrédula, que tome en serio esta situación. Mi compañero Manuel Herrera esta tarde tiene una muy buena historia al respecto. Te saludo, Manuel, ¿cómo estás? Voy contigo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto. Y hoy te voy a presentar la historia de una familia de cuatro personas, incluyendo a una señora de la tercera edad, quienes desafortunadamente contrajeron el virus, pero afortunadamente viven para contarlo. Los besos y abrazos obraban en la vida de la familia Aguilar. Abuela, mamá e hijas siempre se han demostrado su amor de una manera muy cálida. Pero el coronavirus tocó a su puerta y cambió radicalmente su forma de vivir. Desde que comenzó la pandemia, ellas tomaron todas las medidas necesarias. Sin embargo, el descuido de un familiar externo las contagió. Lo primero sí es sentir personalmente la angustia y el miedo de pensar también qué es lo que va a suceder. Y si me llega a pasar algo, cómo se van a quedar mis hijas. El coraje de pensar cómo fue que nos pasó esto, pues estamos confinados desde marzo, que dieron las indicaciones. Me dio más miedo lo que le pudiera pasar a los demás que lo que me pudiera pasar a mí. Que estás más preocupado en ver cómo se siente la otra persona. Yo viajaba a ver a mi abuelita y tomarle saturación de oxígeno. Las cuatro comenzaron a sentir síntomas al mismo tiempo, pero de manera inmediata un médico las atendió. Ellas decidieron compartir su experiencia debido a que observaron que hay muchas personas que siguen sin creer que exista el coronavirus. Horrible, que decía yo en la noche, Dios mío, amaneceré, porque era una cosa horrible la que siente uno. Bendito Dios, a tiempo vimos un médico, nos recetó, pero desde esa noche que vino el doctor empezamos con el medicamento. Y aún así se siente uno muy mal, aún con el medicamento. Imagínate si no hace caso uno, por eso van a parar a los hospitales. Esta es una enfermedad que sí existe, es real, es real que están falleciendo tantas personas, desgraciadamente, y que no lo tomen a la ligera. Por las personas que no se cuidan, los que sufrimos y pagamos las consecuencias, pues somos los que sí nos estamos cuidando y estamos tomando precauciones. Este virus no se contrae por ningún crimen, se contrae porque está en todas partes. Y lo importante es, obviamente, saber actuar a tiempo. Y bien dicen que la unión hace la fuerza, porque juntas lograron vencer la enfermedad. Amigos llegaban, solo avisaban, abre la puerta, un paquete con comida, porque las cuatro estábamos mal, un paquete con fruta, este, de repente te mandaban una pizza, porque no podíamos salir. Y, es más, no podíamos ni abrir los ojos, ni levantarnos casi. Súper agradecidas las cuatro, en primera, de estar aquí, las cuatro, de estar con vida, de estar con salud ahorita. Obvio, quedan secuelas de la enfermedad, pero pues aquí estamos las cuatro, porque pues el miedo de no saber si íbamos a estar hoy aquí. La vida de la familia Aguilar ha cambiado, ya no hay abrazos ni apapachos, pero el amor está más vivo que nunca. Pues lo mejor de esta enfermedad es que nos unió como familia y vivimos para contarlo. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Puebla. Pues ahí está, Juan Carlos, la importancia de que todos nos cuidemos, porque hay algunas personas quienes no se cuidan y, desafortunadamente, quienes pagan las consecuencias son quienes sí toman las medidas y quienes sí toman las precauciones. Afortunadamente, esta familia, pues, vivió para contar esta experiencia. Este es el reporte por el momento, me despido. Buena tarde. Qué buena historia, gracias Manuel, buena tarde.